El Palacio de los Águila, el Plan Ávila y actuaciones en la línea ferroviaria centran las principales partidas que contempla el proyecto de presupuestos generales del Estado para Ávila. La inversión roza los 18 millones de euros y cae casi a la mitad, un 45% respecto a las últimas partidas que se aprobaron, las de 2018. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es jueves 29 de octubre y un día más estamos muy pendientes de la situación sanitaria, pero hay más asuntos, vamos con titulares. Se declara el cierre perimetral de Castilla y León a partir de las 2 de la tarde de este viernes y hasta la misma hora del viernes 9 de noviembre, una medida que también anunciaba Castilla-La Mancha y que no suscribía finalmente Madrid en la reunión que los presidentes de las tres regiones mantenían en la tarde de ayer en Ávila. Una prohibición que contempla algunas excepciones por motivos sanitarios, educativos o de fuerza mayor. Soraya García, Castilla y León, sí podrá ser comunidad de paso. Se podrá circular por las carreteras y vías de nuestra comunidad siempre que el viaje tenga origen y destino en otra región. Con ello sí se podrá parar para repostar en gasolineras o coger alimentos, pero no está permitido pernozar. Un cierre perimetral que pone puertas al turismo en la capital y la provincia, lo que perjudicará especialmente a los hosteleros. Ana Agustín. Los hosteleros se encuentran al límite de sus fuerzas. Al toque de queda implantado desde las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana se une ahora el cierre perimetral que imposibilita el flujo turístico del que vive buena parte de la provincia. Por eso solicitan ayudas directas e inmediatas para poder sobrevivir. Y otro sector que hoy ha salido a la calle ha sido el de ayuda a domicilio. Consideran inaceptable la propuesta de la patronal para un nuevo convenio colectivo que lleva desde 2016 bloqueado. Más de 500 personas, el 98% mujeres, conforman este sector entre la capital y la provincia. En la provincia también estaremos para conocer la situación dispar que viven los polígonos sabulenses. Algunos casi vacíos, otros con nuevas fases en proyecto o ya en marcha. En conexión a Ávila en este jueves recorreremos la provincia, pero antes les ofrecemos un adelanto en nuestro informativo. En Tiempo de Deportes les contaremos a qué rival se enfrentará el Colegio Osdiocesano Sucab en la Copa del Rey, pero hay más asuntos. En principio, el cierre perimetral de Castilla y León y Castilla-La Mancha no afecta al deporte. Precisamente, Ávila Sala tiene que jugar el sábado en la provincia de Toledo. Cuerpo técnico y jugadoras están preparando el partido ante el Villacañas, correspondiente a la tercera jornada en segunda. Por su parte, Marta Muñoz ha concluido un ciclo de tres torneos en tres semanas y lo ha hecho en Madrid, consiguiendo su mejor puesto de la etapa profesional. Ha logrado la tercera posición en el Santander Golf, por lo que refrenda una progresión que tiene resultados apreciables. Es la imagen de esta jornada de jueves 29 de octubre, cielo poco nuboso, en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 5 grados en la provincia, un grado en el puerto del Pico. La decisión se conocía en la tarde de ayer. Castilla y León cerrará sus fronteras a partir de las 2 de la tarde de mañana viernes y hasta la misma hora del 9 de noviembre. Un paso al frente, así lo definía el presidente de la comunidad, que asegura se toma por responsabilidad. En Castilla y León estamos en una situación de riesgo extremo, aumentan los contagios, la ocupación hospitalaria va creciendo, los fallecimientos también se van incrementando y la carga de trabajo de nuestros sanitarios va subiendo. Por tanto, tenemos que tomar medidas, medidas que sean drásticas, pero que a la vez sean proporcionadas y, como decía antes, estamos aquí tres presidentes para dar un paso al frente en defensa de las personas a las que servimos, en defensa de nuestras comunidades autónomas, pero también en defensa de nuestro país. Quiero decir que voy a firmar los acuerdos para declarar el cierre perimetral de Castilla y León a partir del viernes 30 de octubre a las 14 horas hasta la finalización del estado de alarma, del primer periodo de estado de alarma, el próximo 9 de noviembre a las 14 horas. Pero el presidente de la Junta va más allá y lanza esta recomendación a los ciudadanos. Recomendamos desde el Gobierno de Castilla y León un autoconfinamiento inteligente, salir solo lo imprescindible de casa, moverse solo lo necesario para las necesidades básicas. Sabemos que son días de calor familiar, pero tenemos que reducir el contacto entre las personas y también entre las personas familiares no convivientes al mínimo. El cierre solo será eficaz si hay responsabilidad. Un cierre perimetral en Castilla y León que se anunciaba en la tarde de ayer en Ávila tras la reunión a tres bandas entre los presidentes de las comunidades castellano y leonesa, madrileña y castellano manchega. Por cierto, que en esta última también entrará en vigor ese cierre perimetral al menos hasta el día 9. No así en la comunidad vecina porque dijo Isabel Díaz Ayuso tras el encuentro que su propuesta pasa por el cierre por días. Voy a buscar una solución intermedia para estos días y la primera va a ser buscar la solución para este puente. Y por eso lo que voy a hacer al salir de esta reunión va a ser escribir una carta al presidente del Gobierno, precisamente ahora porque se va a debatir mañana la prórroga del estado de alarma en el Congreso y ahora mismo se va a redactar este decreto. Y lo que le voy a pedir es que se permita que perimetremos las comunidades autónomas, al menos en el caso de la Comunidad de Madrid, por días. Porque es cierto que en el decreto del estado de alarma se decide que es por siete días. No sé por qué motivo, no sé quién lo decidió. Eran las palabras de Isabel Díaz Ayuso tras esa reunión de la que se esperaba saliera un acuerdo a tres bandas para cerrar las tres comunidades hasta el 9 de noviembre. Pero, Díaz Ayuso, para sorpresa de muchos, como han escuchado, defendía una propuesta diferente que ya hoy ha concretado. Madrid pretende prohibir las entradas y salidas, los puentes de los Santos y la Almudena. El resto de la semana las fronteras estarán abiertas. Es lo que propone la comunidad vecina a la espera de que se pronuncie el Gobierno central. Ya hoy el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha dicho, tras esas declaraciones, que en Castilla y León no se va a criticar a ninguna comunidad, aunque piden unidad de acción. Aquí, en nuestra región, sigue siendo el riesgo extremo y por ello no se descarta un nuevo confinamiento domiciliario. Es más, varias fuentes apuntan a que Verónica Casado ya lo ha pedido al ministro Illa a partir del 9 de noviembre. Si fuera necesario y la tendencia fuera a crecer y las medidas que estamos poniendo en marcha no contengan lo suficiente el virus, podamos establecer lo denominado y lo que en otros países están haciendo, que es el confinamiento programado. Alemania, programado y recortado, es decir, son confinamientos intensos de 14 días y en fechas que son determinadas. Pero volvemos a la decisión que sí está ya tomada ese cierre perimetral en Castilla y León a partir de este viernes, además del cual se mantiene la prohibición de llevar a cabo encuentros en espacios públicos o privados de más de 6 personas que no sean convivientes y las celebraciones reducen su aforo al 50%. Pero la pregunta es, ¿en qué casos excepcionales podemos entrar o salir de nuestra comunidad? Soraya García. Se podrá circular por las carreteras ideales de Castilla y León siempre que ese recorrido tenga origen y destino fuera de la comunidad. Por ello, si se podrá parar para repostar en gasolineras como esta o para alimentación, pero no pernoctar. La salida y entrada también se permite en casos justificados, como la asistencia a centros sanitarios o educativos, el cuidado de personas dependientes por motivos de trabajo empresariales o legales, así como también por otros motivos como trámites o exámenes inaplazables o también para retornar a nuestro lugar de residencia habitual. Son, como ven, las excepciones de un cierre perimetral que los ciudadanos reciben de esta manera. Si ellos deciden que no cierren unos días para ver si esto mejora, pues lo afrontaremos como podamos. No nos gusta, pero hay que intentar colaborar. Yo pienso que debían de cerrar toda España, no perimetralmente, sino toda España, porque así no hacemos nada. Muy importante es la salud, pero ¿para qué quieres la salud si hay quien no puede comer? Pues le da lo mismo, morirse de hambre o morirse de la pandemia. Eso es lo que opinan algunos ciudadanos en la calle, pero queremos dar voz también a un sector que lleva semanas arrastrando una situación insostenible. Ana Agustín, ¿qué opinan los hosteleros? La hostelería está herida de muerte al toque de queda implantado desde las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana. Se une ahora el cierre perimetral de la comunidad que imposibilita cualquier movimiento turístico del que vive en buena medida esta provincia. Por eso los hosteleros piden a la Junta de Castilla y León una flexibilización en los horarios de toque de queda, que sean a partir de las 11 de la noche, y solicitan sobre todo y de manera urgente ayudas directas, dinero, para no tener que cerrar definitivamente sus negocios y poder dar de comer a sus familias. Si lo estamos haciendo medianamente bien, ¿por qué no damos un voto de confianza? Cerramos a los 11, que permite dar las cenas, no te obliga ya a cerrar, a desesperarte, a hundirte, y luego vemos la evolución, sobre todo porque si nos estamos portando bien, si todos lo dicen. No es momento de inventar, es momento de dar ayudas directas, exactamente, ayudas directas. Necesitamos dinero para sobrevivir, necesitamos dinero para pagar los alquileres, para pagar las pocas nóminas que vamos a poder mantener y dinero para poder permanecer abiertos cuando todo esto acabe. Los hosteleros, que en la tarde de ayer se concentraban a las puertas de la Delegación de la Junta coincidiendo con esa reunión de presidentes, lo hacían para reclamar ayuda en esta difícil situación. El alcalde se dirigía a ellos antes de entrar a la Delegación para escuchar sus preocupaciones. Recordamos que el primer edil ha pedido a la Junta que puedan retrasar el cierre de sus locales a medianoche en vez de a las 10. El alcalde de Ávila, que por cierto, hoy ha valorado ese cierre perimetral propuesto en Castilla y León. Una medida dura, pero encaminada a preservar nuestra salud. Por eso, desde el Ayuntamiento de Ávila y con la lealtad institucional que nos caracteriza, apoyaremos la misma y cumpliremos lealmente. Pido a todas las administraciones, tanto autonómicas como al Gobierno de España, que trabajemos todos en la misma dirección. También muestra su lealtad a esa decisión de la Junta el presidente de la Diputación. Desde las instituciones tenemos que apoyar, sin ninguna fisura, y sobre todo desde la más estricta lealtad institucional, todas aquellas decisiones que se adopten en beneficio de la ciudadanía. Entendemos que en este caso preservar la sanidad y la seguridad de todos y cada uno de los castellanos, siloneses y de los abulenses está por encima de todo. Y ahora hablamos de un sector que no termina de entender las decisiones que se están tomando. Cuando nos referimos al educativo, en concreto, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Ávila denuncia que no se tome ninguna medida en los centros escolares, a pesar de la gravedad de la situación. Le sorprende que el Real Decreto, por el que se declara el estado de alarma, no recoja ninguna mención al ámbito educativo, excepto que la asistencia a los centros permite la movilidad entre comunidades autónomas. Pero tras escuchar las reacciones y reivindicaciones, veamos ahora cuál es hoy la situación en Ávila en lo que a contagios se refiere. Afortunadamente no hay que lamentar decesos en el hospital abulense, la estadística de las residencias de ancianos si recoge una víctima mortal, pero todo hace indicar que es uno de los cuatro decesos de los que ayer se daban cuenta desde el complejo hospitalario. Hoy la Junta informa de 71 nuevos casos y 64 brotes, los mismos que ayer, con siete positivos vinculados más, hasta los 379. Hay una nueva clase en cuarentena y ya son 14. Se lo contábamos al inicio de este tiempo de noticias. El Palacio de los Águila, el Plan Ávila y actuaciones en lo relativo al ferrocarril son las principales partidas que contempla el proyecto de presupuestos generales del estado para 2021 que se ha presentado esta misma semana y que recoge una caída en la inversión que supera el 45%. Los últimos presupuestos aprobados en 2018 dejaban para Ávila una inversión de 32.700.000 euros. Ahora esta cae casi a la mitad, un 45%, con cerca de 18 millones en las cuentas que acaba de presentar el Gobierno. Como es habitual, el Ministerio de Fomento es el más inversor con casi 6 millones y medio de euros, seguido de Transición Ecológica con 3 millones y medio y el de Cultura y Deporte con 2 millones y medio. La principal partida se la lleva el Palacio de los Águila con esos 2 millones y medio de inversión que recoge el Ministerio de Cultura. Mientras que para el ferrocarril se reparten varias partidas que suman más de 2 millones y medio de euros que Renfe destinará a reparaciones, actuaciones en material y seguridad de la circulación, a lo que se suman 534.000 euros que Adif invertirá en actuaciones en estaciones y sistemas de información. El Plan Ávila 2020 recibirá un millón de euros del Gobierno central, tal y como se recoge en este documento. Por su parte, el proyecto de abastecimiento de las Cogotas sí se refleja con una partida de 245.000 euros. El proyecto de presupuestos también pretende continuar con la reforma de la Escuela Nacional de Policía con 100.000 euros. La misma inversión simbólica en el caso de dos proyectos ya históricos para las comunicaciones por carretera y que siguen sin recibir un impulso para avanzar, la A40 y la A6. 50.000 euros para la muralla y otros 50.000 para obras de reparación de los cuarteles de la Guardia Civil son otras de las partidas que recogen estos presupuestos para el territorio abulense. Y hoy en Ávila, desde las instituciones, llegan las reacciones a ese proyecto de presupuestos. Sin lugar a dudas, no son los presupuestos que necesita en este momento la ciudad de Ávila. Denotan la falta de compromiso del Gobierno de España con nuestra ciudad. Y pido a los parlamentarios nacionales, de los tres grupos políticos con representación en las Cortes Generales, que por favor se impliquen presentando enmiendas a este borrador de presupuestos que, sin lugar a dudas, es malo para la ciudad de Ávila. Son el desprecio más absoluto a todos aquellos abulenses que viven en el medio rural. Un olvido al cual nos somete año tras año el Partido Socialista. Muchas necesidades reales, muchos servicios que vienen sin cuantificar, son el mejor exponente de la desidia y de la tomadura de pelo al cual el Gobierno de España somete a provincias como Ávila. Presupuestos de la vergüenza. Así titula su nota de prensa la Confederación Abulense de Empresarios. Tras conocer las inversiones recogidas para Ávila, muestran su malestar al comprobar que se recortan casi 15 millones respecto a lo de 2018 y 10,5 millones de euros comparando con 2019. Entre las partidas destacan la del Palacio de los Águila, al que tildan de proyecto fantasma que en los últimos años no se ha visto avanzar. Critican también las partidas recurrentes de menos de 100.000 euros para la A40 y A6. En CONFA esperan la confirmación de la consignación de los 2,6 millones de euros pendientes para las obras de adaptación y modernización del polígono de las hervencias. Por último, en la patronal se preguntan dónde están los diputados y senadores para explicar estos presupuestos, a la vez que indican que están a tiempo de presentar y defender enmiendas que palíen el gran olvido y ninguneo a Ávila. Cambiamos de asunto y nos vamos hasta el Ayuntamiento de Ávila, donde en este jueves, como es habitual, se ha celebrado Junta de Gobierno local con varios asuntos en el orden del día. El Ayuntamiento lleva a cabo un expediente de modificación de crédito de más de 117.000 euros, de los cuales cerca de 70.000 irán dirigidos a sufragar el gasto de limpieza de los colegios con motivo de la pandemia. En materia de empleo, el consistorio solicita una subvención del programa Mixto de Formación y Empleo para desarrollar una acción formativa de nueve meses para un total de 12 alumnos bajo el nombre Ávila Rehabilita 4. Por un lado, cinco alumnos en el taller de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes y, por otro, siete alumnos en el de operaciones auxiliares de revestimientos continuos de construcción. El presupuesto total asciende a 286.392,72 euros, de los que el Ayuntamiento de Ávila aportaría 102.000 euros. También se ha dado cuenta de la ampliación de los plazos de ejecución de los contratos de las obras de infraestructuras eléctricas que se están desarrollando en el polígono de las Herbencias en su fase 2 hasta diciembre de este año y febrero de 2021. Por otro lado, las pruebas físicas de la Policía Nacional se desarrollarán a partir del 3 de noviembre en la ciudad deportiva. Se tengan que desarrollar dentro de lo que es el mismo espacio físico, es decir, que los opositores no tengan que cruzar ningún tipo de vía de carretera por seguridad. De ahí que se utilice el pabellón de la ciudad deportiva y también las piezas de atletismo. Y la Asociación Española contra el Cáncer en Ávila ha solicitado el cambio de nombre de la plazuela donde ahora se ubica su sede. Se ha decidido que el espacio concreto de la plaza se pase a denominar plazuela Asociación Española contra el Cáncer y la calle mantenga el nombre de Virreina María Dávila. Seguimos en Página Municipal, aunque miramos a las calles. El Ayuntamiento estudia reducir a 30 kilómetros la velocidad en el casco histórico y los entornos de los colegios. Una propuesta que se llevará a la Comisión Permanente de Tráfico tras abordarse en el Observatorio de Seguridad Vial. Un observatorio en el que también se ha informado de la operación asfalto que sigue su curso en la capital. Ya lo ven, a partir de este jueves se realizan trabajos en la avenida Juan Pablo II y se extenderán durante un mes en el tramo comprendido entre la Glorieta del Descubrimiento y la calle Cinco Villas. También en Página Municipal abrimos la Crónica Política. Lo hacemos de mano del Grupo Municipal Popular. Este pide de nuevo medidas efectivas para revertir la situación de crisis de hostelería y comercio. Medidas similares, dicen, a las que están implementando otros ayuntamientos de toda España. Especialmente ayudas directas y bonificaciones tributarias municipales a los sectores más afectados. Vuelven a pedir al alcalde que no malgaste el dinero de los abulenses en acciones tan pintorescas como regalar mandiles con su logo y que lo aplique en medidas que realmente ayuden a la ciudad. El PP que acusa al equipo de gobierno de inacción mientras el PSOE lo hace de ocultismo. Yolanda Vázquez se pregunta qué razones tiene para no dar la información que solicitan los socialistas. Esta falta de transparencia, dicen, les lleva a pensar que no se hacen bien las cosas o que quieren entorpecer la labor de la oposición. Las reivindicaciones también llegan de fuera de la crónica política. Esta mañana el sector de trabajadoras y ayuda a domicilio ha salido a la calle. Se manifestaban en la plaza del Mercado Chico porque consideran inaceptable la propuesta de la patronal para un nuevo convenio colectivo que lleva paralizado desde 2016. En Ávila son unas 500, el 98% de ellas mujeres, las personas que se dedican a este servicio en la capital y la provincia. Un comunicado leído frente al Ayuntamiento en el Mercado Chico daba cuenta de la situación y de las demandas del colectivo de trabajadores de ayuda a domicilio. Reclaman un convenio laboral digno, llevan 10 años sin ser escuchados, escuchadas en realidad, ya que el 98% son mujeres y exigen que no se les congelen sus salarios. Si queremos que nuestras dependientes tengan un trato digno y permanezcan el máximo tiempo posible en nuestro domicilio habitual y familiar en condiciones óptimas, se deben garantizar condiciones laborales también dignas a quienes les asisten. Durante la pandemia han arriesgado mucho y la empresa no les ha protegido, dicen. Hemos ido a domicilios que había que irlos a atender y te encontrabas con COVID, porque no todos los COVID estaban ni en los hospitales ni en las residencias, el riesgo ha sido elevadísimo. Además, su itinerancia por la provincia tampoco está reconocida como jornada laboral. De la zona rural nos desplazamos de pueblo en pueblo, que viene recogido un convenio un 75% y lo que queremos es que se nos pague como jornada, que se nos compute como jornada y eso no está sucediendo. El alcalde de Ávila ha bajado a escuchar a este colectivo y una representación de él ha mantenido con posterioridad una entrevista con el regidor ya en dependencias municipales. Junto a la firma del Plan de Fomento para Ávila y su entorno, la Junta se comprometió a impulsar los polígonos industriales de nuestra provincia. Esta tarde, a partir de las 4 y media y también a las 10 de la noche, en Conexión Ávila nos adentramos en algunos de ellos, pero en nuestro informativo les ofrecemos un avance. El suelo industrial de la provincia es heterogéneo y desigual. Esta es la conclusión que extrae la oficina Tracción Ávila del sondeo de los polígonos de nuestro territorio. Por un lado tenemos polígonos industriales, como por ejemplo el de municipios como Sanchidrián, Arevalo, Las Navas del Marqués o Arenas de San Pedro en la provincia y el de Vicolozano o Las Herbencias en la capital, en los cuales nos hemos encontrado que el suelo industrial disponible está casi totalmente ocupado al 100%. Como el polígono de las Ventillas, en Sotillo de la Adrada, que está en pleno proceso de ampliación. Una ampliación del 25% a la superficie disponible y que entendemos que a corto plazo permitirá que nuevas empresas puedan asentarse y algunas de las que están ya y que nos habían manifestado su interés puedan ampliar sus instalaciones. Esta altísima demanda se aprecia también en el polígono Tierra de Arevalo. Su segunda fase, que ha estado sin luz tras el robo de los cables el mismo día de la entrega, ya cuenta con empresas implantadas. Nos han llamado bastantes empresas para interesarse por Arevalo y por la situación de esta fase 2 del polígono. Como ves, poco a poco se van implantando más empresas y más empresas, muchas tienen que ver con la logística. En el otro extremo, polígonos como el de Solosancho, que ya va a comenzar a recibir empresas tras una cuestionable planificación urbanística. Es más grande el suelo industrial que el suelo urbano con el que contamos en el municipio, es así. Pero bueno, en su momento fue la decisión que se tomó, una decisión ambiciosa, pero nosotros vamos a ir poquito a poco, vamos a ir con esta primera fase y tenemos el resto de esos 140.000 metros para seguir trabajando a futuro. Misma suerte que este espacio en el que por el momento juegan familias, el polígono de Cebreros. Hubo que modificar las normas porque este polígono tenía una cota de altura para las naves tan baja que no tenía ningún sentido y tenía también cosas tan paradójicas como que no podía instalarse una gasolinera, que no se podían instalar talleres para automóviles, que no se podía instalar un bar. Hemos pasado muchos años intentando poner en orden una infraestructura que se ubicó en un mal sitio. Por eso, desde este consistorio y desde el resto de municipios de la provincia, esperan que el compromiso de la Junta de impulsar los polígonos abulenses suponga el empujón definitivo para la actividad industrial. Es momento ya para el deporte. Empezamos por la noticia del día. El colegio diocesano SUCAP se enfrentará al Racing Rioja en Logroño en la fase previa de la Copa del Rey el 11 de noviembre. Pero antes de ello, lo que se espera disputar este fin de semana es el partido de Ávila Sala en Toledo. Sin haber debutado en la capital de la muralla por el aplazamiento de la semana pasada, Ávila Sala tendrá que viajar a la provincia de Toledo el sábado por la tarde para medirse al Villacañas. Están pendientes de si el cierre perimetral les afectaría, pero aún no hay nada oficial. Hemos solicitado a la Federación Española un justificante porque al final entendemos que somos ciudadanos y estamos saltando entre comillas el toque de queda. Esperemos que no haya problemas. De momento la Federación Española no nos ha comunicado lo contrario, sino nos facilita el justificante y nada, a ver si puede ser. Regresan, por lo tanto, a competir ante un equipo que sí ha disputado las dos jornadas y ha ganado uno de sus encuentros. Se ha enfrentado el fin de anterior a Chilo Eches, que es otro equipo que también está ahí peleando en la zona alta. Perdieron 6-0 y, bueno, a ver, no sabemos. Yo creo que será un rival contra el que podremos competir. Evidentemente será fuerte y también nos esperamos un rival bueno, pero bueno, ahí con intención de competir. En principio, todas las jugadoras del conjunto abulense estarán disponibles en busca de sumar los tres primeros puntos en la Segunda Nacional de Fútbol Sala. El mejor resultado hasta el momento en su carrera como profesional del golf es lo que ha conseguido Marta Muñoz en Madrid tras tres semanas compitiendo. Hasta la tercera posición ascendía Marta Muñoz en el Santander Golf Tour celebrado en Madrid. La abulense quedaba por detrás de dos jugadoras amateurs invitadas al torneo y tuvo opciones de victoria por la primera vuelta de 72 golpes y la segunda que terminaba con 70. Pero dos boguis en los hoyos 16 y 17 la relegaron al tercer puesto, primero de las profesionales igualada con Marta Martín, y lo ha conseguido en una cita que ha contado con más de 50 jugadoras, muchas de ellas del Tour Europeo de Primera División y del Circuito Americano de Segunda. Este es el mejor resultado de Marta Muñoz hasta el momento en el mundo profesional y lo hace traspasar el corte de manera consecutiva en dos torneos del Tour Europeo de Segunda División, por lo que culmina con ello tres semanas de buen golf. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Cielos poco nubosos o despejados para mañana en la provincia de Ávila, lo que animará a las máximas a llegar a 20 grados en La Moraña. En la capital el termómetro se moverá entre los 4 de mínima y los 19 de máxima con sol. Ausencia de nubes en la comarca Barco Piedraíta, que disfrutará de valores similares, aunque las mínimas serán algo superiores. Al sur nubes dispersas, en especial por la mañana, pero eso no impide que se alcancen los 22 grados en Candeleda, 21 en Arenas de San Pedro, un Valle del Tietar que mantendrá unas temperaturas cálidas en las horas centrales del día, por ejemplo 19 de máxima en Mijares, y 20 en Ladrada y Sotillo. Situación similar en Alberche Pinares. En el Barraco, Cebreros, el Tiemblo y las Navas del Marqués rozarán los 20 de máxima, aunque cuando caiga el sol la sensación térmica será de frío. Por lo tanto, cielo despejado y máxima de 19 grados en Ávila mañana viernes. De cara a los próximos días, la Agencia Estatal de Meteorología prevé un ligero ascenso de las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas. Pues con ese tiempo cálido nos despedimos, tiempo cálido que además nos deja imágenes como estas. Hoy nos llegan desde el Pozo de las Paredes, de mano de Nuria Jiménez. Con estas imágenes nosotros nos despedimos. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!